Eeeh, ¿y qué pasa este horario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vlog que voy a hacer contándonos las cosillas, ¿vale? Estáis viendo que bueno, bueno, hacía muchísimo tiempo que no me veáis la cara Veáis que bueno, ya me ha crecido el pelo, ya no sé que ayú, y poco más, la verdad, me ha crecido la barba y eso Porque llevo mucho sin afeitarme, básicamente, en fin ¿Qué vengo a comentaros hoy? Vengo a comentaros el tema de directos, ¿vale? Directos, ¿por qué? Bien, os cuento, estamos a 29 de agosto, ¿vale? 29 de agosto Y quedan apenas dos semanas para que salga el PES, de hecho, quedan dos semanas y dos días, 14 días, vaya Para que salga, 14 días, no, 16, días para que salga el PES ¿Y qué pasa? Que cuando salga el PES, evidentemente ya no va a tener sentido subir series de FIFA 17 Por lo que hay que acabar esas series, también la del PES, también la Liga Master del PES Y es por ello que hay que hacer directos, porque si no, no va a haber manera de acabarlo Ojo a lo golpe que le doy al micro Si no, no va a haber forma de acabar la serie, ¿vale? No va a haber tiempo Así que vamos a hacer un directo de cada serie En modo carrera de New York City le queda un episodio, ¿vale? En teoría debería estar mañana, no va a estar mañana, ¿vale? Porque he tenido que cuadrar como he podido para que esté bien todo Y os cuento, ¿vale? Os cuento Mañana tendréis modo carrera de Leibar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay que hacer un directo de Leibar Y el Leibar ya sabéis que se sube el sábado Y si lo subo el sábado y tengo que hacer el directo el fin de semana No puedo, ¿vale? No puedo hacer el directo y tener que grabar después el directo del episodio O... no, no se puede, ¿vale? No se puede Así que el vídeo de Leibar se adelanta esta semana Y el New York City lo tendréis el sábado, ¿vale? El final de la serie Eh... ¿qué más? Eh... eso por un lado Y por otro, pues bueno, vamos a hacer cuatro directos, ¿vale? Son cuatro series, el modo carrera del Madrid, Leibar, Sevilla Y la Liga Mastrales del Madrid Eh... lo vamos a hacer viernes y sábado, ¿vale? Viernes y sábado de esta semana Y viernes y sábado de la semana que viene, ¿vale? Así que os cuento cómo va a ir todo Y... ya está Básicamente eso Este viernes, viernes 1 de septiembre, ¿vale? Tendremos directo El modo carrera del Leibar, ¿vale? Eh... no me digáis que los cambie de sitio ni nada No me lo digáis porque yo he estado mucho tiempo ahí mirando Y... y lo mejor es esto, ¿vale? Lo mejor es esto que voy a hacer Eh... hice una encuesta en Twitter, ¿vale? Hice una encuesta en Twitter De hecho la vais a tener en la descripción Podéis votar si queréis, pero... Esto se va a mantener así casi seguro Eh... porque no hay otra forma No... no tengo otra forma real de hacerlo Igual sí que se podría cambiar el de Leibar con el del Sevilla, ¿vale? En principio Viernes 1 de septiembre Directo Todos los directos a las 6 de la tarde, ¿vale? Viernes y sábado Viernes 1 de septiembre Directo del Leibar A las 6 de la tarde, como digo Y el sábado Directo de Sevilla Eso sí se podría cambiar, ¿vale? No habría problema en principio Pero subir un vídeo de modo carrera del Sevilla el jueves Y hacer un directo el viernes Pues tampoco lo veo Yo creo que es mejor Subir el vídeo el jueves Y ya el sábado pues se hace el directo, ¿no? Dejamos el viernes ahí de descanso Y ya está Yo creo que es lo mejor Eh... como digo Viernes 1 de septiembre a las 6 de la tarde Modo carrera del Leibar Sábado 2 de septiembre A las 6 de la tarde Modo carrera del Sevilla Y ya la semana que viene Pues los otros dos El viernes 8 de septiembre Liga Masters del Madrid Y el... Sábado 9 de septiembre Modo carrera del Madrid Con eso en principio Deberíamos acabar las series, ¿vale? No van a acabar las series en directo Sino que vamos a avanzar Joder Estoy sin voz Vamos a avanzar Hasta dejar Lo suficiente Para hacer un episodio de final, ¿no? Entonces ¿Qué quiere decir esto? Pues que del Sevilla Queda el vídeo de esta semana El directo Tendremos otro vídeo la semana que viene Y un vídeo justo el miércoles Antes de que salga el PES Que sale el jueves, ¿vale? Y así pues Más o menos con todo, ¿vale? Del Leibar queda El vídeo de mañana Del miércoles El directo Y un episodio final La semana que viene De la Liga Master Queda el episodio del domingo El directo Y otro episodio La semana que viene Y del Madrid queda El de ayer Que se subió ya El del lunes El directo Y otro el lunes siguiente Para finalizar la serie, ¿no? Reto Spectre ¿Qué pasa con eso? En principio No sé qué va a pasar No tengo ni idea De lo que va a pasar Hoy tenéis el episodio 7 Lo habéis tenido ya Seguramente La semana que viene Tendremos el episodio 8 Y dentro de dos semanas El episodio 9 Si no acaba Pues una semana más tarde Subiré el 10 Y supongo que acabaré Ya con el 10 No lo sé Pero hay que tener en cuenta Que en el 8 Vamos a tener El mercado de traspasos De invierno Así que yo no sé Lo que puede quedar Puede quedar 9 y 10 O puede quedar 9 y 10 11 y 12 Depende ya De lo que yo me alargue Y de cómo lo vayamos haciendo Pero Reto Spectre No sería un problema Alargarlo una semana más ¿Vale? Estando ya el PS dentro ¿Cuando salga el PS ¿Qué va a pasar? Va a pasar que El 14 de septiembre Sale el PS Desde el 14 Que es jueves Hasta el final de la semana Solo va a haber PS Y la semana después En principio Solo va a haber PS Si acaso Subiré un vídeo De Football Manager Pero FIFA no habrá Será todo PS Durante esa semana Posterior a la salida Y dos semanas después Pues a la salida del PS Sale el FIFA el martes Bueno el martes sale Para los que tienen La edición especial Yo la tengo Así que el martes Lo tendréis en el canal El lunes tendréis un vídeo De la Liga Masters del PS Y a partir de Del martes Hasta el final de semana Será solo el FIFA Y la semana posterior A la FIFA Ya será la semana Donde estableceremos Todo Todas las series Y todo Ese vídeo Haré un vídeo Haré un vídeo Pero ahora mismo No voy a hacerlo Porque si no Os voy a meter Todo el spoiler De las series Que vamos a tener En el canal Lo que ya os aseguro Ya las tengo pensadas ¿Vale? Ya las tengo pensadas Estuve ayer Bastante tiempo Pensando que series Iba a hacer finalmente Y al final Vamos a tener Tres modo carrera ¿Vale? Vamos a tener Dos Liga Masters Vamos a tener La serie de Football Manager Que va a seguir Porque Football Manager Sale en noviembre Así que De momento puede seguir Y vamos a subir el camino ¿Vale? Voy a subir el camino Y cuando acabe el camino Pues empezará Reto Spectre 3 Sí Yo creo que está bien No os voy a decir nada más Yo ya he ido comentando Que Modo carrera de Madrid Va a haber seguro Liga Masters de Madrid Va a haber seguro La serie de Football Manager Ya sabemos que es ese De Spectre 3 Reto Spectre 3 No sé No sé cuál será No sé cuál será Tengo varios por ahí También me podéis dejar En comentarios Ya lo sabéis Y nada Pues Las otras series De Modo carrera y Liga Masters Pues evidentemente No os lo voy a decir No tendría gracia Que os la exijera ¿No? No No tendría ningún tipo de gracia Antes de empezar cada serie Intentaré hacer un trailer ¿Vale? Para que lo veáis ahí Desde Sevilla recuerdo que no hice Desde Sevilla no hice Porque realmente vimos ya En el directo que iba a ser En Sevilla ¿No? Pero con el New York City Sí porque Dejé la encuesta ahí Y claro Cualquiera se podía meter a mirar Quien había ganado la encuesta Pero bueno Molaba más el vídeo ¿No? Y de hecho creo que De hecho creo que no ganó New York City ¿No? Se quedó a poco de ganar Ganó el Leverkusen creo Así que Estuvo bien ese trailer Y seguramente con las nuevas series Pues como no lo vais a saber Casi ninguno De hecho solo lo va a saber Yuri que es el diseñador Porque se lo tengo que decir Para hacerme las miniaturas Pero vaya El resto no vais a saber nada Y vais a verlas Vais a verlas en su momento ¿No? Así que nada más No tengo nada más que comentar También deciros También deciros Podría aprovechar Para decirlo aquí Sí Podría aprovechar Me gustaría hacer una maratón De vídeos de MyClub En el PES ¿A qué me refiero con esto? Os preguntaréis Pues subir un vídeo Y cuando ese vídeo Llegue a una cifra de likes Pues subir automáticamente otro Y así Pues hasta que me apetezca Así que a lo mejor A lo mejor hago algo de eso Sí Puede ser que haga algo de eso Pero ya veremos En fin Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Vídeo cortito Para contaros un par de cosas El tema de los directos Las series Y todo Este año no vamos a hacer La locura del año pasado De intentar terminar 15 temporadas Con el Madrid en directo No No No, ¿vale? Podría ser muy bueno No, no Es que no Es que el año pasado Llegamos a 100 episodios ¿Vale? Es que este año Hemos llegado a 30 31 estoy viendo 31 32 Y el directo 33 Es que no Es que el año pasado Fueron 60 o 70 episodios más Tío No Si este año Hubiésemos llegado más lejos Pero estando solo En la tercera temporada Que de hecho Estábamos en mitad De tercera temporada No 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 podemos intentar Terminar 15 temporadas Porque puedo estar 3 horas en directo 4 o 5 horas en directo No lo sé Así que nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y un momento Sí, 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 sí Un momento Diréis, ¿qué pasa? Pues Pues no pasa nada Realmente No pasa nada Que estoy mirando aquí Que No, no estoy mirando nada Realmente No No, no os voy a engañar No, no Estoy haciendo tiempo Estoy haciendo tiempo Para que el vídeo Llega a 10 minutos Sí, sí, sí Estoy haciendo tiempo Es que he visto Que llevábamos 9 y pico Vamos a esperar un poco Yo creo que no os importará De hecho Ya habréis salido del vídeo A la mitad Y No creo que os importe Que esté aquí alargando Un poco el vídeo Yo creo que ya es suficiente Porque ahora le meto la outro Y todo eso Y yo creo que ya Llega a los 10 minutos Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!